Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano y como usted sabe en Quintana Roo estamos viviendo una jornada electoral que amenazaba ser tranquila, después amenazó en convertirse en una guerra de lodo, después pasamos del lodo a las incógnitas, después a las fugas y a los dimes y diretes y hemos decidido que el arranque de esta jornada sea con los líderes, con los presidentes de los partidos políticos, que son finalmente quienes fijan la línea a sus propios candidatos y de los cuales tendrán que seguir sus programas, sus proyectos, eso creemos, salvo que los dejen actuar por cuenta propia, que se ve un poco difícil. Esta noche, si me permite, vamos a ver la cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado y enseguida le presento a nuestro panel. Coalición PAN-PRD Hay coaliciones que acaban en colisiones. No se saben si así acabará la alianza electoral entre el PAN y el PRD, pero así ha sucedido en otras entidades, porque lo que anima a la mayoría de las coaliciones es nada más la búsqueda del poder, el poder por el poder. La perversidad es intrínseco al quehacer político. La política no es actividad reservada a los ingenuos ni a las personas de buena fe. En nuestro país, la política ha sufrido un proceso gradual y a veces acelerado de degradación. Y sin tener un sistema parlamentario, los partidos hacen alianzas y coaliciones para competir y tratar de alcanzar el poder. Todo esto a veces trae más confusión que certeza en los electores. Y sucede un hecho no menos importante. A cambio de proyectos claros de gobierno, lo que se le asesta a los potenciales electores es un cúmulo de frases huecas llenas de resentimiento contra los que tienen el poder. Al final de cuentas, los valores, los principios, los ideales y la identidad ideológica pueden esperar. Lo primero, lo que está antes que nada, es el poder. Las alianzas electorales se entienden cuando se dan entre agrupaciones políticas afines que comparten objetivos comunes. Sin embargo, las alianzas entre partidos que tienen postulados contrapuestos no se entienden porque carecen de congruencia. Este es el caso de la alianza entre el PRD y el PAN, dos partidos antagónicos en programas y en ideología. Este fuego cruzado tratará sobre las alianzas y las próximas elecciones. Las alianzas dirigentes de estas dos agrupaciones expondrán y defenderán sus puntos de vista. ¿Qué une al PAN y al PRD? Partidos que postulan proyectos de nación no solo distintos, sino contrapuestos. ¿Acaso el PRD ya olvidó la carnicería que provocó la guerra desatada por Felipe Calderón disque contra la delincuencia organizada? Si no se tiene memoria, entonces todo se puede esperar. ¿Acaso fue una impostura las denuncias que en su momento hizo el PRD de la política económica y de seguridad de los gobiernos federales panistas? En este fuego cruzado, sabremos qué anima a los dirigentes de esta alianza armada en el centro del país. Este fuego cruzado tiene una alianza con usted. Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 con mucho cuidado, que hoy están despiertos todos los pecados. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, voy hacia la costa. Que hay un maremoto bailando a tu lado, que en cualquier momento te puede llevar. Está con nosotros, pues vamos por orden alfabético, Juan Carlos Payares, presidente del Comité Estatal del PAN. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Aprovecho para saludar a doña Victoria y a decirle que se ha hecho algunos corajes. Pues mire, ahorita yo me voy a desquitar, así que disfrútelo mucho. Emiliano Ramos, ¿cómo estás, presidente estatal del PRD? ¿Qué tal, India? Buenas noches. Como siempre, un gusto estar aquí en tu programa y agradecerte el espacio. ¿Verdad? Oye, ya creciste, leía. Vamos bien. ¿Te acuerdas cuando nos veíamos en el San Bons frente al PRD y eras diputado federal, chiquito? Sí, como no, hace como unos diez añitos. No, hombre, más, ¿no? No, ¿cuáles diez? Pues sí, no, más. ¿Andaba tu papá corriendo de Mario Villanueva? Sí, sí, sí. ¿Cuáles diez? Ya había acabado la cosa, sí. Seis y seis, doce y cinco. Ya llovió. Ya llovió. ¿Y un viento? Pues sí, ya te digo, ya creciste. Eras flaquito. Lo que sigue siendo es muy hablantín. Sí, claro, por supuesto. Desde entonces eras, no más, antes decías más tonterías que ahora. Lo cual, bueno, quiere decir que vas madurando. Así es, pero me señalé malo, pues yo igual. Sí, eso sí estaría del diablo. Pues quisiera primero preguntarles, ¿por qué se lanzaron primero como alianza y después a la pepena de tránsito astriistas? Pues mire, Elia, primero que nada las alianzas son importantes. Me parece que Quintana Roo es una situación muy difícil en materia económica. Somos una entidad que genera muchos recursos y que ante tantos recursos y ante una población que son un millón y nueve de habitantes, una deuda pública como la que llevamos acumulados en dos sexenios no tiene explicación. Pero además ese dinero ni siquiera se ve dónde se ha invertido, no se ve que haya una transformación del Estado. Y varios temas más en materia de seguridad social, en materia de justicia, en materia de desarrollo económico. Son temas que nos obligan a buscar hacer un frente de partidos que nos permitan la nueva alternancia en Quintana Roo. Quintana Roo es uno de los cinco o seis estados del país. Pero ¿no crees tú que lograr una alternancia, por ejemplo, con las bases que tiene el PRD, con su propia ideología, sería lo más conveniente y no aliarse exactamente con el extremo contrario, con el que durante tanto tiempo en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, pues durante años han mantenido unas. Y después de las experiencias nada agradables que se tienen de gobiernos surgidos de este tipo de alianzas. Tenemos Oaxaca, tenemos Nayarit, tenemos otros ejemplos más. Con Nayarit se inició este tipo de alianzas con Echeverría. Y bueno, lo cierto es que no han dado el resultado esperado, sino que se ha visto a través del tiempo que pugnaron por tener el poder. Pero a la hora de la conformación de los gabinetes, de lograr el objetivo que podría ser común, pero el cómo no es común, pues ahí ya vienen todos los jaloneos, todos. Ustedes han sido gobierno en un municipio en donde fluyen recursos muy importantes de los que tú hablas. Y tampoco podemos hablar de que no hubo endeudamiento. Y tampoco podemos hablar de que todos los ciudadanos nos enteramos exactamente de hacia dónde llegan los recursos. Entonces, todo esto despierta muchas dudas en bien. Sí, pues mira, por supuesto que son esperanzas que tienen que mejorar. Primero decir que no andamos... Pero experimentan con el dinero de los ciudadanos. Que no andamos pepenando en los partidos. En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que trabaja y hay gente perversa. En el caso de Carlos Joaquín González, sin lugar a dudas, fue alguien que como presidente municipal de Solidaridad hizo un excelente trabajo. Fue uno de los pocos que no dejó deuda pública. En el contrario, dejó dinero en la caja de los ingresos puertos generados en el municipio. Y entonces me parece que es alguien que, a pesar de estar habitado en el club, es una persona con una trayectoria distinta a otros gobernantes. En el caso de Cancún, en los gobiernos del PRD, que fueron el de Gregorio Sánchez, el de Julián de Calo, se pavimentó con un tipo hidráulico que no se había hecho. Sí, nada más que con una dragona que primero se rentó, que primero se sacó dinero de la Cámara de Diputados para pavimentar y después se desapareció. O sea, te lo digo por esto. Es a toro pasado. Pero ustedes, es muy fácil que dicen, ¿dónde está? Pero pues si nunca nos dijeron dónde estaba el que ustedes administraban. Tampoco nunca nos dijeron de las cuentas claras. Entonces, es un poco como revolcarse en la misma sociedad, ¿no? No, no, yo no coincido con eso. Pero yo con este respeto, por supuesto que no coincido con eso. ¿Seguro? Porque mira, Gregorio Sánchez dejó verdaderamente el municipio endeudado. Sí, claro que es una república. Pero el que nos... Y con Julián Ricalde tuvo muchos problemas y el propio Julián también lo empinó. Y recuerda que la dragona apenas se la acaban de regresar porque resulta que era de él y él se la rentaba al municipio. Entonces, bueno... Sí, pero si es un balance... ¿Cómo vamos a ir a hablar de las pirujas en la casa de la que las administra, no? Si hacemos un balance de lo que fuera administración, por ejemplo, el último gobierno de Julián Ricalde, donde se implementaron programas como el alcoholímetro, donde se implementaron programas como... Sí, el alcoholímetro con una serie de grúas contratadas con la difunta, que además usaban un dineral y que se convirtió en una cena de negros. El tema de las grúas es un problema que no se resolvió en el gobierno de Julián Ricalde, pero que viene de hace varios gobiernos. Y recuerda los edificios de 40 pisos y el plan este de desarrollo y los edificios de 40 pisos y todo esto que en un momento se le criticó fuertemente a Lor por haber vendido un paso, una calle, ¿no?, a que la taparan, por ejemplo. Pero ve nomás lo que vino después. Sí, pero mira, el tema de las grúas, junto con el tema de los taxis, el tema de las urbas, es un tema que no solamente se regula en el ayuntamiento, aunque claro que no se reguló en las administraciones perrevistas. Hoy que está el periodo de la vez en el gobierno tampoco se ha regulado y tienes ahí una dependencia estatal que pudiera ponerle en ese tipo de temas y no lo está haciendo. Porque si hablamos de problemas, hay problemas en todos lados. Tenemos el pleito esto de los taxistas y las urbas de Playa del Carmen. Nosotros hemos estado pensando que la importancia incluso de la participación de ustedes es los problemas, lo acabas de decir, están todos, están señalados y no se han resuelto. ¿Qué es lo que tienen, qué programa tienen para resolver problemas? Los problemas existentes. O sea, porque si a culpas vamos, bueno, pues aquí no la pasamos y te voy a contestar todas las que tú me digas. Pero entonces vas a desperdiciar un tiempo que yo creo que a la gente le interesa más saber qué va a ser el PRD en cada renglón, cómo solucionaría las cosas de acuerdo con el PAN en cada renglón. Porque lo demás, ¿acaso logramos que Gregorio Sánchez devolviera un peso? Fíjate tú, si vamos a hablar de eso, me dices un excelente presidente municipal que tuvo a un Gregorio Trigos, a un Carlos Trigos que está en la cárcel como tesorero y que ahí aprendió lo que vino a perfeccionar con Gregorio, ¿verdad? Todo el manejo de esas cuentas públicas no puede ser ni transparente ni claro. Ahí está Trigos en la cárcel y tendrían que estar, yo no sé cuántos más, pero bueno, pues le tocó a él bailar con la más fea, ¿verdad? Entonces, como la podríamos pasar aquí toda la hora diciendo qué hicieron y qué no hicieron, y me parece que eso sería desperdiciar la situación. Ahora, digo el tiempo, te repito, lo que lo pueden aprovechar para otras cosas. Eso es mi opinión. Ahora, ¿ustedes quieren seguir hablando de eso? Seguimos hablando de eso, porque vamos con los tránsulas del pelín. Yo creo que, y lo saben ustedes muy bien, que la confianza se gana, ¿no? Claro. Día a día se gana la confianza, se demuestra la lealtad, se demuestra la disciplina, se demuestran muchas cosas. ¿Por qué ustedes se han empeñado en sacar a la gente que durante muchos años se ha visto beneficiada económicamente, políticamente, con un partido político? Y yo no sé si ustedes tengan la esperanza de las novias, ¿no? Cuando están muy enamoradas, y el muchacho es borracho, y dicen, no, yo se lo voy a quitar, y resulta que el muchacho es mal hablado. No, es que conmigo no dice groserías, o sea, se los dice a los demás, pero a mí no. ¿Qué no piensan que les va a pasar lo mismo? O sea, no piensan que, si ya te viste, fíjate, rescatado de tu cuna natal, que podría ser la misma, es la misma cuna natal del candidato del PRI. Los dos nacieron en Yucatán. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Uno se crió completamente en Cozumén, o sea, la mamá fue a parir a medir, pero fue a parir porque no había los servicios médicos que ella requería para su alumbramiento. Pero toda su infancia, su adolescencia, etcétera, fue en esta tierra. Por lo tanto, bueno, pues es una... Que podrían haber traído al niño aquí con el papelito y a lo mejor registrarlo en Quintana Roo y punto, ¿verdad? El otro candidato, él sí pasó su infancia en Mérida, ahí está Jaime Cetina, junto a él que fueron compañeros y jugaron fútbol y canitas juntos, etcétera. Uno, lo traen acá, se convierte, todos sabemos por qué razones, familiares de Cacicazgo de los Joaquín, en Presidente Municipal, Secretario de Turismo, Diputado Federal, Subsecretario de Turismo. O sea, es una persona que no habiendo nacido en el Estado, la verdad es que el Estado le abre las puertas, el PRI le abre las puertas y le da todo. Y después decía, no, bueno, pues si yo no soy gobernador, me voy. Lo hizo una vez, le dieron la candidatura de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, la candidatura de Solidaridad, la candidatura de Tulum, tres o cuatro curules y una lana. No te vayas, ¿no? Vamos a negociar. Yo no quiero juzgar si esto está bien o está mal. Finalmente lo hacen los partidos y, obviamente, los ciudadanos lo rechazan en su mayoría. Ahora dice, no. Y bueno, allá están ustedes y dicen, este, porque como está enojado con el gobernador, pues seguro que los que no quieren al gobernador van a votar por él. Pero ¿y dónde quedaron los principios? ¿Y dónde quedó la acción? ¿Y dónde quedó la lealtad? ¿Y dónde quedó la disciplina? ¿Dónde quedó todo eso? O sea, yo no sé, es algo que no me entra, a mí no le entra mucha gente. Y si hablamos de él, pues también podríamos hablar de Benito Juárez, pero lo dejamos para el siguiente corte. Ahorita contéstame esto. Mire, hay algo que es muy importante. Los partidos políticos en el Estado de Quintana Roo, que siempre han estado en la oposición a nivel gobernatura, como es el PRD y nosotros el PAN, pues obviamente entendemos desde el punto de vista opositor y que desde un punto de vista opositor estamos buscando la manera de tener la posibilidad también de gobernar en un momento dado. Obviamente tenemos nuestros fundamentos políticos, nuestra plataforma política que inclusive hemos conformado en esta alianza y que ya fue aprobada a nivel gobernatura, a nivel municipal y a nivel diputación el día de ayer, ya la de diputados también fue aprobada por el IECR, y eso nos permite tener un documento en el cual plasmar cuáles son los objetivos que queremos para el próximo gobierno en caso de llegar a gobernar. Esto significa que independientemente de su historia como persona que tiene Carlos Joaquín al interior de su partido político y que, digámoslo de alguna manera, si hace seis años llegó a cabo esas negociaciones, pues ya llevamos un paso adelante porque ser un buen negociador en términos de gobernador que nos permiten. No, eso es cambalachar y presionar y chantajear. Esos son los términos claros. O sea, te voy a chantajear, no quieres que me vaya, dame esto, ¿no? En política... Si te secuestran, me dicen, ¿te quieres que te dejen libertad? Págalo. Yo ya, le voy a poner este ejemplo. Yo ya fui diputado federal, ya fui diputado local, ya fui regidor. Y en los tres trabajos que he tenido como legislador, se aplican este tipo de cuestiones. Yo le puedo decir que cuando fui diputado local, cuando era el gobernador Félix González Canto, presentó una iniciativa para el desarrollo social. Y nosotros, dentro de la Cámara de Diputados Locales, le solicitábamos, en aquel entonces, al presidente de la Comisión, de la Gran Comisión, que permitiera que el Partido de Acción Nacional, por un mes, fuera presidente de la mesa directiva. Y se negaba rotundamente. A lo cual nosotros le dijimos, ¿sabes qué? En donde fue entregada dicha comisión fue la Comisión de Desarrollo Social. Y ahí tenemos mayoría. Pues, ¿sabe qué? Pues nos esperamos. Nos esperamos hasta que no me lo hagas presidente. En ese momento se verá ver que se discuta tu iniciativa, señor gobernador y señor presidente de la Gran Comisión. ¿Qué sucedió? Al mes fue presidente el del PAN. Porque, de alguna u otra forma, son las negociaciones que se dan políticas. Y yo creo que, estando dentro de este ambiente político, pues todo es válido. Porque en la política hay que entender que hay, por así decirlo, amagues, chantajes, que dentro del mismo estilo de cada partido político sabrá procesar. Sí, pero vamos a hacer la diferencia. Pensé, estabas peleando en una posición para poder ocupar la presidencia durante un mes, a cambio de que se discutiera una iniciativa. Y se aprobó. Y se aprobó. No había dinero de por medio. No, eso es una cuestión de negociación. Bueno, hace seis años, sí. No había tampoco... Bueno, muy bien, le vamos a discutir su... Pero vamos a querer la presidencia que no nos viste de Hacienda y la presidencia que no nos viste de Turismo. No, ¿verdad? Aquí sí hubo, me das las candidaturas de tal, de tal, de tal y de tal. Pues es que son las... Que le salieron, además, mal a sus candidatas, porque ya ves que nadie tuvo un siendo priista, se tuvo que ir unos meses a la sombra. Benito Juárez se perdió. Entonces, bueno... Pues son las cartas que se ponen sobre la mesa. Yo creo que al final de cuentas son negociaciones, ¿no? Uno no puede entender de dónde surge, así de repente, el halo. Con este vamos a cambiar. Pues no veo cómo, porque si los principios ya están perfectamente torcidos y si no hay lealtades y si no hay nada de eso, pues no sé cuál sea la plataforma de despegue. ¿Cuál es la plataforma de despegue? El Carlos Joaquín es una persona honesta. Si no fuera honesto, ya le hubieran sacado ahorita, que rompió con el PRI, con el gobernador y con el desgobernador, ya le hubieran sacado ahorita ahí sus trampas, sus fraudes, sus burraterias. Carlos Joaquín no es como Mauricio Bongora, que estuvo en la cárcel, por detrás de la empresa donde trabajaban, era gerente general. Ese es un cuento y esa es una leyenda urbana, mi querido Emiliano. Te lo voy a dar, no como defensa, te lo voy a dar como información para que no te quemes. Déjame hablar, déjame platicar por dos. Carlos Joaquín, si el sexenio pasado hizo una negociación de espacios para llevar a gente, ese tipo, eso no tiene nada de malo, que haya buscado que la gente que lo venía apoyando quedara en algunos espacios. Como ahora estamos negociando, el PAN, el PRD y la gente que a los coquines espacios. Que haya habido un dinero de por medio, eso a mí no me consta. Un dinero que a mí no me consta. Tercero, que además en la relación que él hizo en su momento, pues tampoco obviamente el propio PRI no le cumplió, no ha apoyado a un niño a sus cargantes de él que a los otros. Pero es otra historia que ya pasó. Lo que te puedo decir ahora es que en todos los partidos es gente valiosa, que por supuesto la lealtad, antes que con los partidos, con nuestros principios, y eso cada quien tiene su lista de valores y principios, que cambiar de partido no es necesariamente... No, porque finalmente él, pues en el PRI le fue muy bien y también le trabajó muy bien al PRI, ¿no? Entonces creo que ahí... Pero también llaman la atención, fíjate. Lo grave sería... Perdóname, termino con esto. Lo grave sería que viendo todo lo que está haciendo este actual gobierno, que no se le compara con el que todos hayan sido malos, y hablamos de los ayuntamientos, de la oposición y todo esto, siguieran ahí todavía en este gobierno, que no tiene las recomendaciones de los derechos humanos, que no... que les cuentan a los maestros parte de sus cuotas para pagarles sus créditos y no de posibles dinero a las empresas. No, eso es como decía Juan Blancas, las cuotas, las cuotas, compañero. No las cuotas, las cuotas. Pero déjame decirte. Las cuotas amenazas a todo el acuerdo político en el Estado. Bueno, desde que surgió el Estado, el municipio, tu padre, que llegó aquí hace tantos años y formó cuadros. Si alguien sabe de la formación de cuadros, estuvo acá. Los hizo dentro del PRI y los ha hecho posteriormente dentro de la izquierda. Porque siempre ha sido un hombre de izquierda, es un hombre dentro del PRI, es un hombre de izquierda, de la izquierda prevista. ¿Por qué no han formado sus propios cuadros para llevar a gente valiosa con su formación y con sus principios tanto PAN y PRD a candidatos a la gubernatura? Tú acabas de decir, por ejemplo, toda una trayectoria que tienes, diputación local, diputación federal, regido. Me supongo que ustedes tienen gente valiosa dentro de sus partidos, a la cual, bueno, la pueden preparar no para los seis años que siguen. Estos seis años decir, bueno, nos parece que fulano o mengano o perengano, fulano, mengano y perengano en el PRD reúnen requisitos para poder crecer más. En el PAN, fulano, mengano o perengana también los reúnen. Vamos estos seis años a prepararlos, a meterlos a los medios, a darles fuego a esto y al otro para que sean nuestros próximos candidatos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué tienen que estar a la pepena de otros partidos? O sea, independientemente de que se llame Carlos Joaquín o Pedro López o Juan Chávez, yo creo que tienen gente valiosa, deben tenerla. O sea, y si no, pues la formación de estos cuadros habla por sí sola. Tú tienes ya muchos años en esto. Ya tendrías que haber crecido más. ¿En el caso del PRD? Tú también. O sea, no todos son Ritalde, no todos son Alicia, no todos son la güera Beristay. O sea, yo creo que hay más, ¿no? Bueno, en el Partido Acción Nacional estamos en el entendido que tenemos que crear cuadros políticos que ya los tenemos, pero también que impulsar jóvenes, que es donde nosotros, o yo al menos como presidente de mi partido en este periodo que estoy, que he estado, he tratado de impulsarlo precisamente para que empiecen a ocupar cargos de elección en las regidurías, en las diputaciones, precisamente para que se empiecen a fogear y de ahí empezar a ver cuáles son esos cuadros que nos permitan seguir avanzando. El Partido Acción Nacional es una institución que de alguna u otra manera debe de prevalecer en el tiempo y que los hombres van y vienen. En ese entendido, hay que ver la manera de impulsar a mujeres también en este momento y que lo estamos llevando a cabo en las presidencias municipales. Ahí tenemos un ejemplo muy claro que se llama Perla Tuna en Cozumel que siendo una mujer empresaria, ciudadana, no tenía partido político, decide entrar a hacer campaña por el PAN para diputada local y ganó de mayoría. La única diputación de mayoría es que ganamos en la pasada elección y que ahorita con toda la justicia se le está permitiendo que sea la candidata a presidenta municipal y que si gana, ¿qué es lo que continuaría? Yo creo que en una carrera ascendente, estamos viendo lo que tú mismo en este momento nos has mencionado, proyección hacia el futuro y una mujer con un muy buen perfil que pudiera tener otro muy buen espacio de gobierno y legislación. Y una diputación, luego la gubernatura, ¿por qué no? Pero bueno, ya hablamos de la formación de cuadros. Ahora, en este momento, en este momento en el que nos encontramos nosotros, antes de que se dieran las pláticas ni con el PRD ni con el Carlos Joaquín, el Partido Acción Nacional estaba resuelto a llevar una campaña con toda la dignidad posible y se iba a mantener solo, eso fue en un momento se decidió con nuestros cuadros, con nuestros esfuerzos, precisamente porque creíamos que en ese momento era lo que se tenía que hacer. Esto se fue cambiando en cuestiones de semanas, de horas, pues esto así venía y en un momento dado se nos presentó la posibilidad y por qué el PRD y no llevarlo a cabo si puede ser viable, si es viable, si vemos que es una persona como Carlos Joaquín que honestamente lo están tratando muy mal dentro de su partido político, que le clausuran parques, que le clausuran hoteles porque no puede tener un mitin con todo el derecho del mundo y no lo hacen porque no es la línea del gobernador y se sale con esa dignidad, ¿por qué nosotros no apoyarlo? ¿por qué no tener esa posibilidad de generar un documento, una plataforma política y además impulsarlo para que pueda en un momento dado también que existe un cambio, una oxigenación en la forma de gobierno en este estado? ¿por qué no serlo? ¿lo que es la posibilidad? La posibilidad se está dando. porque él no ha estado ni militado en las filas del PAN ni en las filas del PRD, por lo tanto, aunque les diga usted lo que les diga porque tampoco se ha afiliado a ningún partido, él sigue siendo un PRIista y un PRIista pues pensará que es un PRIista, bueno, una cosa es tu papelito que tienes que llenar y otra cosa es la formación que ya traes y la formación política que él tiene que no es tampoco de una trayectoria muy larga es finalmente PRIista, entonces este es un realmente al electorado no le ofrecen ustedes nada, le ofrecen un PRIista versus otro PRIista, no le ofrecen nada, no hay un candidato del PAN, no hay un candidato del PRD, surgido de esas filas con formas diferentes de ver las cosas o de tratar las cosas, bueno, ahí está el gobernador de Puebla, después de lo que le ha hecho las cosas a su manera, a su manera, bueno, allá va, Maloba siguió siendo PRIista y ahí está y vas a ver que cuando termine se va a regresar al PRI, el de Oaxaca ha sido un verdadero desastre, como lo fue también su antecesor, pero en fin, el chiste está que el electorado no tiene más que a un PRIista contra otro PRIista, eso no es ningún problema, ahí no ofrecen absolutamente nada, vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego cruzado Quintana Roo vive, ¡Suscríbete al canal! Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Mare Publicidad, lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Adelante. Sí, mira. Los partidos políticos somos instituciones de interés público, así lo establece la Constitución, que nuestra labor es ser el cauce para la participación de la población por la vía electoral para el poder público. En este sentido, el PRD también tiene cuadros que vienen formando y yo, por supuesto, me voy a preparar para 2021. Tenemos Ivanova, que es una compañera joven que acaba de entrar como diputada federal. Y tenemos compañeros que, bueno, el tipo de Julián Recal milita en el PRD hace muchos años, luego se fue, ahora dice que regresa, pero eso como no tiene ahí, la senadora Lu María Beristáin. No, mira, eso de regresar, lo veremos. Volverá, porque regresar, no he visto un político que regrese. Ni un peso, ni un peso. No, este... Ni mi PAN, ni PRI, ni PRD, ni Movimiento Ciudadano, ni nada, ¿eh? Y hay compañeros que se han venido formando, pero también nosotros tenemos, el PRD siempre ha sido de su formación, pues, entraba un partido que se formó con un sector de la sociedad civil, con gente que venía del PRI, pero gente que venía también de la izquierda, y con gente que no eran muy sociales y que no militaban en el partido. ha habido casos buenos, ha habido casos malos, pero un caso muy bueno, por ejemplo, Marcelo Ebrard. Recordemos que Marcelo Ebrard venía del equipo de Manuel Camacho Solís. El propio Manuel. El propio Manuel Camacho Solís, y sin embargo, Marcelo hizo una excelente a la voz con el presidente del gobierno. No se ve un abismo tan grande, Emiliano, porque es como tu padre cuando se pasa al PRD. O sea, él era la izquierda del PRI. Sí, sí, sí. Entonces, eso les permite que no sea un paso... Te voy a poner un ejemplo distinto, Manuel Bartlett, por ejemplo. Sí, bueno. Señor Bartlett, sí. Así es. Totalmente distinto. Entonces, sí hay algunas posiciones de quienes han estado dentro de la derecha de un partido y se pasan al PAN, por ejemplo. Un partido que durante años tuvo, entre otros, estando en sus inicios y sus luchas como oposición, el PAN siempre fue un partido de oposición hasta que decidieron tomar el dinero del gobierno, que entraba el jefe Diego, que ahora salga la reforma del jefe, donde se le da dinero a los partidos políticos. Con todo esto. Pero el PAN, el PAN pagaba sus propios gastos, puestaba, coches. Entonces, tú respetabas esa derecha. Por supuesto que la respetabas. Y bueno, en el momento en el que dicen, no, ya tenemos que hacernos del poder, pues entonces empiezan las concertas sesiones con Mérida, con Tijuana, con todo esto. Y bueno, empiezan a desdibujarse. Buenos resultados porque ocupan posiciones de poder, pero no la ocupan aquellos que realmente tienen un pensamiento panista hacendrado. O sea, que lo tienen. como el de Rufo Afol, por ejemplo, de Rufo Afol. Pancho Barrio en Chihuahua. Pancho Barrio, no te acuerdas que iba por los peces gordos y no acabó ni con Charales. Pero en su gobierno. ¿Verdad? En su gobierno. Ni Charales agarró. Su gobierno lo hizo muy bien. Ni Charales. O sea, estamos hablando de los gobiernos, presidencias municipales. Con Pancho Barrio empezaron los feminicidios, ¿eh? Con Pancho Barrio se inició incluso el término feminicidio que no existía en el vocabulario policial por este país. Bueno, todos los partidos vivieron una crisis. También el PRI. No es el mismo PRI de sus orígenes revolucionarios al PRI neoliberal tecnócrata a partir de Miguel de la María y de Echeverría para acá. Bueno, todos los partidos han quedado... Hay que reconocerlo. Perdimos ese porcentaje de desarrollo que manteníamos con los gobiernos anteriores. Claro, en los 50, 40, 60, el salario mínimo alcanzaba para muchos no alcanzaba para nada. Eso también es que sí todos los partidos tienen que transformarse ya no solamente en su ruta política electoral en su coyuntura. Tiene que haber una transformación de los partidos desde su financiamiento ya hasta la postulación. El problema es que las candidaturas independientes, que sería lo ideal, hoy todavía están bajo la sombra del poder. En Quintana Roo son candidaturas dependientes del gobierno. Entonces, tiene que haber una transformación de los partidos políticos y una parte de esto es ya no forzar a que sea el militar se quien no postule, que pongan a la sociedad, a las coyunturas. Yo creo que hoy la coyuntura con Carlos Coquín es distinta. Creo que él es una persona que no... Mira, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Yo lo veo a él que es un buen gobierno. analizamos qué administración hizo en solidaridad antes de pensar en postularlo. Y también, por supuesto, habrá cometido riesgo en su gobierno, pero me parece que todos los políticos que ha actuado sin tanta polémica, que hizo un trabajo bien en el municipio de solidaridad, y así habrá todos quedando con municipios compañeros nuestros que podamos postular. Yo lo que podría decir en este momento es que, de alguna u otra manera, en el momento en el que sale de su partido político, se cimbra, hay un rompimiento muy claro, se empieza a resquebrajar, pero esto lo nota la sociedad en el momento en que después se genera una alianza y que más que ha sido una alianza muy generosa y en la cual todos los pasos que hemos llevado a cabo se han sido completamente legales, bien recorzados, bien documentados, y que en este momento no se le ha demostrado ninguna falla como fue la vez anterior en la municipal que tuvimos anteriormente, todo ha sido perfectamente bien establecido, el día de hoy a las 8 de la noche habrá una sesión del Tribunal Estatal Electoral en la cual se tocará el tema y estamos seguros, tenemos toda la confianza de que pasará la prueba de fuego del Tribunal Estatal Electoral. ¿Y qué ha pasado con esta situación? Ha generado unificación dentro del PRD, dentro del Partido de Acción Nacional, ha habido un interés ciudadano, yo lo noto, a mí nadie me lo tiene que decir, yo lo veo en las ciudades, uno sale a la calle, sale en los centros comerciales, va por donde va, y ese mismo comentario, ¿sabe qué? Estamos con Carlos Joaquín, ya estamos hartos de este gobierno, pero sí le voy a pedir un favor. Trabajamos para el gobierno, en Chetumala hay mucha burocracia y hay que entender esto. Trabajamos para este gobierno, pero deben de entender lo que nos obligan a asistir a eventos, nos obligan casi casi a hacer cosas que no son muy dignas, afiliarse cuando todo no sabe que eso es una mentira, pero bueno, pero ustedes saben que a final de cuentas el voto está con ustedes, ¿y saben por qué? Porque queremos un cambio. Por eso yo vuelvo a repetir, si esa es la frase que a mí me dicen, pues es un anhelo. El cambio entre un periodista y otro periodista, yo no lo veo. Ahora, tú dices con sobrada razón, despertó mucha expectativa, así como no, hay apellidos en este estado que despiertan expectativa. Lo que pasa con los Joaquín, bueno, con los Joaquín han sido casi desde siempre, entonces bueno, por supuesto que cualquier movimiento, permiten, cualquier movimiento que ellos hacen, pues tiene que asombrar. Los Ramos, más que caciques políticos y sindicales de este estado, cualquier cosa que hagan, pero luego, luego sale. O sea, hay caciques, claro, hay bueno. Ahora, vámonos por partes. A don Pedro le tocó una, surgir a la gubernatura en un tiempo de pocos habitantes, mucho dinero y grandes planes de desarrollo. Entonces, la verdad es que es muy facilito gobernar así, no tenía grandes problemas, tenía dos, dos centrales obreras fuertes, la, la más fuerte, obviamente, con el trabajo de tu padre por delante, no hay que olvidarlo. Entonces, pues fue un gobierno que, que, que no puedes calificar si tuvo aciertos o tuvo errores, porque la federación estaba atrás. La federación le dio para todo, para todo. y bueno, todos éramos muy pocos. ¿Cuál considero yo que fue el gravísimo error de Pedro Cuatro? Habiendo nacido en una, una de seda, con sus padres muy chandeadores los dos, tanto de una cinta como Miguelina, trabajadores de verdad, pero pues bueno, ya, el hijo ya sale con todos los, las comodidades de las ganancias, ¿verdad? dejar crecer son las seguridades. Cuando no había necesidad, tenía mucho dinero para haber hecho realmente polígonos de vivienda que nos hubiesen impedido tener este crecimiento que tuvimos. Eso que tendría que ver con la base social real, él la dejó pasar y la dejó ir, mira como tan bonito. ¿Por qué? Porque, pues él sabía de los albañiles, pero pues porque construyen casas, pero pues, supongo que no sabía que comían y no sabía que necesitaban un techo seguro y que necesitaban una regadera y que el mesero también necesitaba mejores formas de vida, porque pues para eso, pues para eso estaban las centrales obreras, ¿no? Que se pelearan con el Infonavit. ¿Yo qué? Entonces, tenía todo. Bueno, llega al Senado y esto no me lo contaron, tuvieron la mala fortuna de invitarme a un desayuno cortito con él y unas cuantas personas y dice, ahí quiere desaparecer la Secretaría de Turismo y a mí el pelo se me paró. Dijo, oye, tú has sido Secretario de Turismo, ¿cómo crees? Una entidad como esta que tú gobernaste, que tú sabes las necesidades de reglamentaciones, de todo, ¿cómo te atreves con Calderón? Le digo, bueno, ¿qué piensas que de plano el PRI nunca va a volver al poder y puede tener la Secretaría de Turismo todas las ventajas que tenía antes? Bueno, pues ya después hizo un pronunciamiento al contrario. Qué bueno que lo hizo y qué bueno que se rajó. Está como Secretario de Energía. Caray, están todos los estudios que ha presentado la CANATO, los industriales, todos, diciéndole cuál es la, esto que se llama como la percepción de calor, pero tiene un nombre, en fin, que va más allá de los 40 grados, el tiempo que marca la ley para tarifas diferentes, más, más tiempo. Tenemos también más de 30 y tantos grados, 38 grados en los días también que marca la ley que debes tener para tener una tarifa especial. De especial piden la tarifa de Número, de Yucatán, pues no de Número, de Yucatán. Y es el Secretario de Energía, que no puede ir a decirle al presidente, oiga, mire cómo está en un pueblo. Ah, no. Entonces, el señor no sabe que hay casas que no pueden pagar la luz. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos Joaquín? El señor fue diputado, el candidato de ustedes, y se unió a la ley de turismo, pero como subsecretario nunca exigió la reglamentación de la ley de turismo. Todavía no le exige. Bueno, pregúntenle a alguno qué otro hotelero, no de los resentidos ni de los turistas, normalitos. ¿Cuántas veces intentaron hablar con él? Por muchas razones, hasta para quejarse del producto que le dan al dinero para la promoción turística, no lo recibió. entonces, realmente, el casitasgo de los Joaquín, ¿qué le ha dejado al Estado? Yo todavía no encuentro que con tu padre se formaron, se hizo la croc más fuerte. No era el saqueo que hacen hoy de las, de las, ¿cómo se llama? De las propinas de la gente. O sea, hay cosas que tú puedes hablar, podrán decir de los Ramos todo lo que tú quieras. Yo también puedo decir todas las cosas buenas que surgieron. Y que eso que siempre me estoy peleando con tu padre. Pero, pero, pero ahí están. O sea, era una época en la que estaba, el mesero tenía, podía meter a sus hijos y así lo quería, a un esposo le paga. Muchos que estaban trabajando de mesero tuvieron su propio negocio posteriormente. O sea, había realmente una, un interés por sacar adelante a la sociedad y a la población. Es un casicazgo político, un casicazgo económico. Un casicazgo económico con poder que nunca hizo nada por la población. Ahora, es su candidato. Muy bien, ustedes lo ven que allá va, este, tienen la confianza. Yo solamente pongo los antecedentes sobre la mesa. Yo creo que es responsabilidad tanto del PAN como del PRD que también exigirle que en el momento de que seamos gobierno se lleven a cabo lo que estamos planteando en la plataforma política. Yo creo que eso es fundamental y hasta este momento yo he encontrado una manera de entablar comunicación con nosotros congruente. he visto señales de buena voluntad, he visto que todo está caminando de cierta forma que a mí en lo personal me da confianza y decirle a los panistas que hay que tener confianza en este proyecto en el que estamos a punto de sumarnos porque el próximo 28 de marzo se da el registro no me queda la menor duda de Carlos Joaquín a la gobernatura peruostraliales que es el único día que hay que registrar candidatos a la gobernatura y que obviamente allí estaremos tanto Emiliano como un servidor apoyándolo junto con nuestros delegados junto seguramente los presidentes de los partidos a nivel nacional porque esto es una lo quiere llamar coyuntura si es una coyuntura pero que también está permeando en otros estados del país esto también se está dando en Veracruz esto también se está dando en otros estados como en Zacatecas si no me equivoco si hay o no alianzas lo que yo tengo el dato es en Veracruz se está dando y que esto de alguna u otra forma está funcionando también un reflejo a lo que se está dando con el gobierno del PRI a nivel federal con Peña Nieto que hay que también ver por los ciudadanos ver también que las cosas empiecen a manejarse de diferente manera a nivel federal a nivel estatal y que a final de cuentas lo que queremos es que le vaya bien a los ciudadanos y que a final lo que queremos ver es que realmente se lleve por así decirlo y que es algo que hay que mencionar si vemos que las calles hay baches que se inundan con una pequeña lluvia que hay problemas hay caos con la basura y demás y eso es lo que los ciudadanos vemos que habrá en los intestinos de la administración que está podrido que no permite que todo se haga bien entonces yo creo que es la oportunidad que tenemos tanto el PRD como el PAN de ver y vigilar que las cosas se hagan bien y tener esa oportunidad porque si nunca la tenemos como vamos a saber como me gustaría que tuvieran la oportunidad que hubiese una verdadera alternancia y que fuera con sus propios cuadros yo creo que eso nos daría a todos una mayor porque no podemos ir al porfio ahorita volvemos Fuego Cruzado las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 respaldamos tus actos legalmente y en esta esquina entusiasmo entrega responsabilidad apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente que que Mare Publicidad lleva tu mensaje a donde está la audiencia tenemos la mejor opción para publicitar marcas productos y servicios contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios forma parte de la innovación en publicidad anúnciate con nosotros Mare Publicidad comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto en Scissors encuentras la elegancia el estilo la moda y el glamour para que te veas espectacular Scissors centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Nada y mejor de amor correspondido Amor solo se para con amor nada y mejor de amor correspondido Datos Hechos Nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días El Semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista Ag stagnante Iscribete Llegang Un saludo Desc bags O Astro T Zu astro A Repe Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más triste no es cuando queda como gobernante de un partido o de otro partido Lo más triste es cuando ese gobernante lo elige la minoría del Estado nominal Hay que decirlo todavía, los grados de abstencionismo de los ciudadanos son muy elevados Yo espero que la gente salga a votar, que va a participar En nuestro caso, ya lo decía mi compañero Payares del PAN El 28 de marzo vamos a ver el registro y el 2 de abril arrancarán las campañas La campaña de esta coalición Quintana Roo une Será una campaña propositiva Porque la gente también no quiere escuchar de Magocia La gente que echa propuestas concretas En su momento las vamos a ir desarrollando Pero que tienen que ver con el tema presupuesto del combate a la corrupción ¿Cómo reasignas el presupuesto? Quintana Roo tiene mucho presupuesto Pero está mal aprovechado ¿Cómo evitamos que sigamos en el año de la economía? ¿Cómo hacemos un plan de pagos? Para que este sexenio haga un gran esfuerzo Que los primeros 3 años pueda saldar la deuda pública ¿Cómo garantizamos un desarrollo integral? Porque es cierto Cuando Quintana Roo se planificó en los 70's No se planteó el crecimiento que iba a tener Se quedaron cortos los planificadores El gobierno federal Porque no era para todo incluido Ni era para turismo No tuvieron la visión de lo que iba a crecer Pensaban en un proyecto diferente Y eso rebasó a todas las autoridades locales, estatales, municipales, federales Y hoy Quintana Roo es parte de su problemática social Esa falta de planeación en el desarrollo Y entonces tienes gobiernos de un partido y de otro Que vienen aplicando políticas de contención Que vienen haciendo medidas paliativas Vienen haciendo remiendos No soluciones reales Eso tiene que entrar a la discusión Y eso tiene que planificar Y por supuesto garantizar la seguridad de los ciudadanos Quintana Roo vive también El tema de la delincuencia con otros estados del país Y tenemos que buscar cómo rescatar eso Y eso es lo que vamos a buscar hacer Ya tenemos que entrar a gobernador En los próximos días tendremos que tenderse a las presidencias municipales Será un tema que también tenemos que elegir con mucho cuidado A los mejores hombres y mujeres de nuestros partidos Pero también externos No todo el que milite en el PRD Ni sea el mejor candidato o la mejor candidata Ni todo aquel que venga externo Pues eso lo representa una mejor opción que la gente Tenemos que buscar cómo integramos a líderes De diversos empresariales, sindicales, sociales Para que tengamos planillas atractivas competitivas Y donde ganemos Y espero que sea la mejor parte de los municipios Tengamos cabildos de un alto perfil Y se pueda ir a construir gobiernos de la misma naturaleza Eso es lo que es nuestro objetivo Que las cosas cambien en este proceso electoral Para el Partido Acción Nacional es muy importante Y reitero a la plataforma política Ese es nuestro eje electoral Forma de salir a buscar el voto ciudadano Nosotros estamos contemplando lo que ha mencionado Pero estamos abocándonos a generar más oportunidades Para sur del Estado de Colombia Chetumal está sumido en la miseria No hay empresa, no hay nada Los pocos que trabajan son para la burocracia O como taxistas Y no se ha generado Los suficientes oportunidades Para que haya Nos visiten mayores turistas Y tenemos mucho potencial Para generar un turismo alternativo Zonas arqueológicas, playas Y creo que es el momento adecuado De darle el mayor impulso Otra cosa que estamos viendo Que es muy importante Es en la ciudad de Cancún Yo vivo en la ciudad de Chetumal Pero lo vemos con mucha preocupación Esta ola de feminicidios Que se están dando Es algo que se tiene que tomar medidas De una vez Asentar medidas en el Congreso local Para que pueda ser atacado Con programas Con resultados contundentes Y sobre todo Y otra cosa En lo que tenemos que trabajar mucho Es la deuda pública El Estado de Quintana Roo no va a avanzar En la medida en que no se Se pague esa deuda Y a partir de ese momento Podamos construir lo que queremos Para todos los Quintana Roo Esta alianza une Una nueva esperanza Es esto Una esperanza Para todos aquellos Quintana Roo Que creen que es el momento De que podamos llevar a cabo Un cambio Con una persona Como Carlos Joaquín A la cabeza Que nos permita Pensar Creer Soñar En que podemos cambiar Las cosas en el Estado Son bienvenidos Sumémonos a este esfuerzo El próximo 28 de marzo Será su repito A la candidatura A la gobernatura Ojalá Nos acompañe mucha gente Y decirles algo Que es muy importante Partido Acción Nacional Le da toda la confianza A nuestro candidato A la gobernatura Y al PRD Para que en conjunto Llevemos a cabo Cambios En el Congreso local Y también en la manera De administrar este Estado Ya no queremos Que haya más amenazas Veladas por parte De este gobernador Y todo lo que conlleva Ya no queremos más Personajes como Aquellos que Nos andan amedrentando Por todos lados Ni Gabriel es mendicoso Me imagino Los bien plantados ¿Verdad? Así es Bueno, ya se acabó Así es Muchísimas gracias Carlos Y nada más Rapidísimo Dentro de las cosas Estas tristes Que mencionas Es el hecho De que los chetumaleños En los setentas Hubiesen tenido La oportunidad De venir a invertir A tantos Y no lo hicieron Y entonces Hubiesen generado Desarrollo En su lugar de origen Y no Hubiesen mantenido Sus fortunas Acrescentándose De una manera Muy importante Entonces Vamos a ver Que no Todo es culpa De las autoridades Sino a veces Cuando no sabemos Aprovechar el momento Lo tuvieron Y lo tenían Todo Toda la coyuntura Sonatura Abrió las puertas Para esas inversiones Sobre todo Si eran locales En fin Tantas cosas Pero bueno No hay que Voltear hacia atrás Mejor veamos Hacia adelante Muchísimas Muchísimas gracias Por el favor De su atención Que pase una semana Estaré felices pascuas Y regresando Nos vemos Fuevo Hacia vamos Hacia vamos Hacia vamos Vuelvo cruzado, en el tarde temprano todos somos por toda la distancia.